El exvicepresidente de la Cámara de Cuentas de Aragón ha asegurado que la empresa que gestionaba las depuradoras no cumplía con los requisitos. Lo ha hecho en la última sesión de la comisión que investiga el plan de depuración de aguas. Habrá que esperar hasta octubre para conocer las conclusiones. Terminada la primera fase de esta comisión, queda estudiar y analizar toda la información para redactar las conclusiones. Según la presidenta, las sesiones se han desarrollado en un ambiente cordial, aunque ha reconocido que también se han vivido momentos de tensión. Ahora, ha dicho, hay que repasar megas de documentación del que ha sido un complejo sistema. Se ha realizado vía encomienda de gestión desde los ayuntamientos a Instituto Aragones del Agua, Instituto Aragones del Agua, a Sode Masa y Sode Masa Consultorías. Entonces ese entramado de delegación de competencias, de encomiendas de gestión, de contratos, de licitaciones, pues es lo que poco a poco hemos ido aclarando. Hoy ha comparecido el expresidente de la Cámara de Cuentas. La Huarta ha dicho que se detectaron prácticas viciadas, que la empresa a la que se encomendó la gestión de las depuradoras no cumplía los requisitos y ha recordado que lo que está en su mano es hacer recomendaciones. Que tengan medios suficientes para hacer la encomienda y no subcontratarlos a otros, o sea, una serie de requisitos que ahora estoy hablando de memoria y cuando hicimos esa precisión, pues probablemente considerábamos que en aquel momento Sarga no cumplía todos los requisitos para haber recibido esa encomienda de gestión. Ha sido la última sesión de esta comisión de investigación que, después de diez jornadas, deja paso a la redacción del dictamen. Tenía como plazo el 24 de julio, pero una prórroga presentada esta mañana permite que se presente a finales de octubre.